en nuestra escuela, sabedores que usted se preocupa por la juventud, por los ciudadanos de nuestro municipio de Reverde y como lo hemos visto y nos hemos dado cuenta, pues usted trabaja desde muy temprano junto con todo su equipo de trabajo así es que eso es un hecho que nosotros como, en este caso como maestros y padres de familia reconocemos ese trabajo que está realizando y que pues bueno, no lo habíamos visto anteriormente entonces es un honor para nosotros, sea usted bienvenido a esta escuela, un aplauso para el presidente Hola, muy buenos días, bueno, pues dándole vuelta a los comités vecinales y conformando el comité escolar de verdad estoy muy contento por la participación ciudadana de todos los padres de familia y de los maestros que se nos suman a este proyecto que es tener las mejores escuelas de la zona media seguimos trabajando por Río Verde, la capital del mundo, buenos días Pues me encanta su forma de trabajar, pues quiero felicitar aquí al presidente municipal porque él le ha echado todas las ganas desde que entró, mis respetos con todo el trabajo que ha realizado y bueno, todo su equipo de trabajo que siempre lo está respaldando así pueda ser de día a medianoche, siempre están prestos a darle atención a la ciudadanía Este muy padre, estuvo muy bien, nunca había estado creo que en una nos gusta que haya venido, que nos haya escuchado, que haya venido a llevarse nuestras necesidades y ojalá que nos pueda atender, ojalá que nos pueda ayudar a solucionar algunos problemas que pues tenemos aquí en la escuela, al igual nosotros estábamos igual comentando lo de los exactamente, sí, la prevención, que es algo bien, bien, bien importante porque los maestros tienen un montón de, los maestros tienen un montón de problemas de dificultades con nuestros hijos, vea, o sea, nosotros quisiéramos que los papás nos ayudaran un poquito más, que ayudaran y apoyaran un poquito más a la escuela igual eso nos parece súper bien que hayan venido y que nos ofrezcan sus apoyos que tienen mejor nosotros no estábamos enterados pero nos parece muy bien muchísimas gracias